Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin Sean todos ustedes bienvenidos a otro videote Y por fin, puedo decírselos, abriremos el segundo chase de este canal, de esta colección Por fin, me brinqué uno pero ya lo estoy consiguiendo Pero este es mi segundo y el tercer chase que ha salido hasta el momento No tienen una idea de cuantas ganas tenía de tener esta colección en mis manos Porque está increíble, cada uno de los coches están espectaculares Y a eso le podemos sumar el chase, mejor les vamos dando crán al alacrán Y ya se la saben, seguimos cotorreando No sin antes, primero les tengo que recordar Síganme en mis redes sociales, les estoy subiendo contenido pues variado Allá por TikTok, en Instagram estamos haciendo otras cosas Algo diferentes a lo que estamos acostumbrados En Facebook también, entonces les recomiendo que se den una vueltecilla por allá Porque se está poniendo muy bueno el cotorreo Vámonos con el número uno de esta nueva colección Toyota AE86 Sprinter Trueno Si no se podía ver más japonés el trueno Vean nada más todo el detalle lateral, ese tampo Y vean nada más las tarjetas O sea, lo estamos viendo en vivo el coche Vean, está haciendo drift ahí en la montaña Mountain Drifters Sprinter Trueno Mitsubishi Honda NSX Este hermosísimo Skyline R34 Pero atascadote de LV Silhouette Vean nada más Impresionante Y el Toyota Celica Puro coche japonés Puro Mountain Drifter Así que vámonos directo Hot Wheels Premium Carculture Obviamente en qué otra colección puede caber este tipo de piezas Si no es en esta Carculture Metal Metal Llantas de goma El 1 de 5 Y pues vamos a darle fierro Rápido Órale se me cayó Ya habíamos visto ese lateral Pero échenle otro ojo Ya vieron los rines Me encanta que hayan ocupado ese casting Espero que lo hayan hecho a escala de este coche Para que se vea que va hasta el suelo Lento y contento La verdad no creo que lento Pero contento estoy seguro El tampo lateral Muy muy chulo Que también nos incluye aquí su buena dotación De patrocinio Vean este tampo de por acá Chiquitín de aquí En la parte frontal Vean nada más esos ojazos Vean qué bonitas Las luces inferiores La placa La parrilla Direccionales En el cofre Tenemos ahí a esa piloto Que se ve increíble Con ese fondo en negro Les quedó impecable la aplicación del tampo Se ve muy bien Muy nítido A pesar del tamaño tan reducido En el lateral izquierdo Que les puedo decir Si se ve increíble En el lado derecho En el lado izquierdo Tiene que ser lo mismo Viene con retrovisores Como debe ser el tampo de por acá En la parte trasera Tenemos nuevamente Ahí a nuestro personaje Vean nada más Esas letras De por acá Que si no me equivoco Ahí dice Hot Wheels ¿No? Hasta donde tengo entendido Es Hot Wheels Pero no se sientan intimidados Para corregirme Aquí abajo en los comentarios Díganme Marvin es correcto Ahí dice Hot Wheels O Marvin No podrías estar más equivocado Ponte a estudiar Carnal Ahí no dice Hot Wheels Y dice tal cosa Se los agradecería infinitamente Por acá El tampo de trueno No más que enfoque Ahí les prometo Que dice trueno La placa también Ya se los había puesto AE86 Y también La chapa De nuestra cajuela Además de las direccionales Todo muy bonito Con este trueno Simplemente Una gran variante De este coche Que tiene el cariño De muchos mexicanos Por el motivo que sea Pero mucha gente Le gusta ese casting Y esta variante Simplemente No les puede faltar Yo digo Esa es mi humilde opinión Vámonos con el número 2 Que ahora si nos vamos En orden Porque luego me vale gorro Ahora si nos vamos En orden Mitsubishi 3000 GTBR4 Hot Wheels Premium Carculture Vean nada más Ese trasero O sea le tomaron la foto Bailando Ahí Apenas Coleando acá Vean nada más El ángulo de las ruedas Por acá está quemando Un poquito de llanta Y por más Que estuve buscando La primer variante En rojo No tengo idea De donde lo dejé Yo quería compararlos Pero sinceramente No lo encontré Y en algún momento Será No me aviento Hay unas fotitos En Instagram O que se yo Pero vean que bonito Y Mountain Drifter Por acá O sea cambió la perspectiva Hasta del título De esta colección Me fascina Que hayan elegido Diferentes locaciones Para cada uno De sus coches Se ve impresionante Metal metal Llantas de goma Dos de cinco En la parte trasera Son iguales Vámonos Que ya quiero verlo Lateral derecho Llantas Impecables La entrada de aire Es que todo el relieve Del coche Todas las líneas Que tiene La manija El tapón De la gasolina Se ven impresionantes Al igual que su antecesor En rojo Que me dejó Con la boca abierta Este también se ve precioso Una excelente selección De azul Este tono A mí me parece Hermoso Muy muy clásico Muy ad hoc Con este coche También las ruedas Con todas esas aspas Se ven increíbles Llantas Lisas Como debe ser Vean nada más La parte inferior Que bonito En acabado mate En la parte frontal Tenemos el logo De Mitsubishi Tenemos luces inferiores Tenemos faros Aunque están un poco ocultos Pero sabemos Que ahí están Las direccionales De por acá Detallitos de acá Que se ve impresionante También el cofre Con todos sus detalles Que se ve muy chulo Vean el toldo Un poquito tallado Por la misma burbuja Pero no creo que nada Que no se pueda quitar Con una pulidita O algo Ya me daré el tiempo De pulir mis coches De investigarme Una buena técnica Para dejarlos Como quiero que estén Ya cuando los vaya a poner En un lugar Donde no los vaya a mover Casi nunca Hasta ese momento Los limpiaré Mientras Los dejaré así En la parte trasera Vean nada más Todo ese detalle Que debo admitir No es el mejor No es la mejor Aplicación de tampo Creo que ni siquiera Es culpa de la aplicación Es culpa del mismo tampo O sea no es tan Tan nítido Tal vez Fue mi suerte No sé Ustedes ya lo checarán Pero el mío No se ve al 100 La verdad Y aquí abajito Del alerón La lucecita De stop En general Increíble pieza De verdad De pe a pa Solamente quitándoles Algunos puntos Como este Este principalmente La verdad Pero aún así Es un coche Espectacular O sea no me retracto Definitivamente Super auto Vámonos Con el número 3 De esta colección Y hablando de super naves De naves clásicas Vean esto 2003 Honda NSX Type R Este si comparte Una perspectiva Algo similar Con el 3000 GT Pero la locación Es diferente No es la misma montaña Ni nada Lo que si también Se ve muy similar Es el nombre De la colección Pero si cambia Cambia poquito Pero se ve similar Carrazo Vean nada más en blanco Como no va a destacar Carculture Hot Wheels Premium Metal Metal Que le sigo platicando Si ya lo queremos abrir Esta silueta Tan loca Que tiene El NSX Y esas ruedas Es lo que más fino Lo hace ver Muy fresa este coche Excelente aplicación De tampo Muy bonito Ahí menos es más Ya se la saben Y aquí Su entradota de aire Se ve muy bien En la parte frontal Vean nada más Ese tampo El logo de Honda Clásico En rojo Y la H En cromo Precioso Los faros también Vean nada más El detalle Del cofre Se ve increíble En la parte frontal Parrillita Y el lip Que bonito Se aventaron El detalle De este coche El coche más elegante Creo yo De toda esta colección Vean que fino Vean que fino se ve Toda la parte de arriba Vidrios Toldo En negro Tapón de la gasolina Llantas en blanco Pero vean La parte trasera A su máquina Luces 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 Y la H De Honda En la parte de la placa NSXR Simplemente Fino este coche Muy muy bonito Tan elegante Color blanco Aplicación de tampos Perfecta Muchos dirán Es que casi no tiene Pues es que por eso Se ve fino Menos es más Mi amigo Mi amiga Vean nada más Que bonito Contraste Híjole Bravo ese casting Él les quedó precioso Vámonos Con el número 4 De esta colección Y uno Que muchos ya quieren ver LB ER34 Super Silhouette Nissan Skyline El Liberty Walk Ya se hizo presente Pedazo de Skyline Se ve Tremendo Este si tiene esteroides Por donde lo veas Este coche Le metieron Lo que se podía Y hasta lo que no También se lo pusieron Carculture Hot Wheels Premium LB Works El Liberty Walk Vean Simplemente Una pasadez Este coche Está enfermísimo Vamos a verlo Ahí vean Hasta viene Con esto Para detener A la bestia Vean nada más Desde las ruedas Esto se ve Tremendo Ya vieron Esa línea Está Derechito Como flecha Apenas Y va a liberar Si no Y gira Perfecto Échenle un ojo A todo El detalle Lateral Advan Skyline El número 5 LB Performance Liberty Walk Las siglas De Liberty Walk LBWK Todo está En su lugar Como debe ser El Roll Bar En amarillo Para que contraste Como no Si tienes la parte Superior en rojo Un amarillito Claro que se va a destacar Oh Que chulada En la parte de enfrente Vean nada más Ese lip O sea Caben Las letras De Liberty Walk LB Performance Ahí tenemos también La parrilla Los faros Nissan Vean esas entradas De aire Están enfermas El número 5 Nissan Skyline Aquí en el parabrisas Lateral izquierdo Mismo detalle Y se ve Tremendo Hasta en el alerón Dice Liberty Walk Parte trasera Nunca nos falla LBWK Los faros Míticos Del Skyline Y por acá No alcanzo a distinguir Muy bien Pero creo que dice LB Performance Creo que sí Vean nada más Que atascado es De este coche Que pasades Les quedó Impresionante De verdad Este se ve Agresivo No te quieres Meter con este coche No quieres que te digan Oye Vas contra este Vamos a ponerlo aquí Y no es lo único Que veremos de ese coche Atención Que tal vez ya lo saben Pero primero Vámonos Con el número 5 De esta colección 95 Toyota Celica GT4 Un coche Que a mi parecer No se ve muy veloz Pero no nos dejemos Llevar Por sus líneas Amables Así redondeadas Ni nada Este coche Es una bestia No por nada Le pones el GT4 O sea Simplemente Nada más por eso ¿Dónde está? Mountain Por acá No tenemos El nombre completo Pero pues entiende ¿No? Esta es otra perspectiva De tarjeta Y vean Vemos ahí todo Lo que dice En la parte de atrás Este Celica Del 95 Híjole Que bonito Vean nada más Como giran Esos rines Trae lo mismo Que todas las demás tarjetas Pa' fuera de una vez No puedo dejar de verlo Y no confundirlo Con un neón O soy el único loco Si se parece a un neón ¿No? Como del 2000 Más o menos Un neón No tan de los últimos De los intermedios Ya se acuerdan Uno de esos redonditos En fin Vean esas ruedas Se le ven bien Puro Puro cromo Y vean nada más Como giran Chulos El tampo de por acá Todo el detalle Destaca en amarillo Nada más Y su puerta Con el retrovisor Se acabó Menos es más Se ve impecable A mí me gusta En la parte frontal Es donde le echaron Todo Vean nada más Esa cantidad de luces La parrilla El logo de Toyota En la parte inferior También tenemos luces Las parrillas Entradas de aire También ahí están Los chisgueteros Para limpiar El parabrisas También ahí está O varios me van a decir Es que son aliviadores De óxido nitroso Tal vez sí No lo sé Pero parecen chisgueteros Ahí están ¿No? Las direccionales Muy bonito Vean nada más En la parte izquierda Tremendo también El detalle Muy bonito Pero En la parte trasera ¡Auch! Qué bueno que le hicieron justicia A la tarjeta Porque en la tarjeta Se ve todo este detalle Y que no se vea en el coche Es donde dices ¿Qué pasó? Aquí no pasó nada Es más Esa tarjeta La hicieron Para hacerle justicia Al diseño final De este casting Vean En el lateral Del alerón Dice GT4 Tenemos Las calaveras Que se ven Impecables También tenemos El GT4 Aquí En la placa Justo arriba El logo de Toyota Justo arriba Un stop Vean El detalle Qué bonito Muy bien este coche Mejor de lo que yo esperaba No es mi favorito De la colección ¿Por qué no? Mi favorito De la colección Viene A continuación LB-ER34 Super Silhouette Nissan Skyline Así como lo vieron Metieron otra vez Al Godzilla Pero ahora En su variante En color negro 0 de 5 Este Es el Chase Y de una vez les digo Si este es caso Viene uno Cada dos cajas Cada tres La verdad No se sabe Si está llegando Pero no tanto Porque no viene En todas las cajas Entonces No sabemos Hasta qué punto Se vaya a poner Difícil El adquirir Este Chase De aquí Como recomendación Si tienen la oportunidad De adquirir Esta colección Junto con su Chase Háganlo Porque después Estas cosas Se van Hasta el cielo Tírenme de loco O créanme Como sea Estos coches En unos años De 500 pesos No van a bajar Nada más Estos Los Chase Los negritos Que comparada Con la versión normal Es el mismo render Es la misma imagen Solamente Cambian el color Este es completamente negro Y este es De dos tonos En la parte trasera Son exactamente iguales Entonces Este Es un Chase Hecho y derecho Pero pues así No se disfruta Vamos a sacarlo De su mendigo encierro En este canal Los liberamos Y liberado Debe estar Vean todos los tampos Trae exactamente Los mismos tampos Que su contraparte Bicolor Hasta el de Advan Aquí viene Liberty Walk Por todos lados El número 5 El Roll Bar En este Es en rojo Para que haga un buen contraste Porque es Negro sabache Que belleza de coche Simplemente No se que mas decirles Esta bellísimo Este Chase Liberty Walk R34 Super Silhouette Y vaya que es Super Super Silhouette Este si Vean Aquí con su contraparte Estuvieron ahí En exhibición A su maquina Esta para que no digan No es cierto No estas mintiendo No 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 Ahí esta Los tampos son los mismos Las ruedas son las mismas Lo que cambia Es el color Del coche Que este es en negro Este bicolor El Roll Bar En amarillo El Roll Bar En rojo Y esto mi gente Es mi segunda colección Con su respectivo Chase Y que creen Pues vamos a ponerlos Donde pertenecen En el coleccionador Que les repito Ya estoy esperando La segunda colección Que viene con su Chase Que es la colección De coches alemanes Ya se las mostraré Con calma Tranquilos Se que ya me tardé Con esa Pero de que la vamos a ver Y la vamos a liberar Eso va a ocurrir Mientras Deléitense Con como los ponemos En el coleccionador Que aprovechando el tiempo Si ya necesito Otro coleccionador Porque definitivamente Ya no caben Y tengo un montón De coches ahí guardados Todavía no sé Que es lo que va a ocurrir Pero este coleccionador Está a nada de llenarse Y ahí ustedes pueden ver Dos Chase juntos El Corvette Y ahora este R34 Super Silhouette Liberty Walk Vean nada más Que belleza Así Es como un coleccionador Se debe ver Pues esto era lo que Les quería mostrar Mis amigos Espero que les haya gustado El video Si no mínimo Que los haya entretenido Para todos los que ya Tienen esta colección Felicidades Gran gran colección Y ustedes Díganme ¿Cuál es el favorito? Digo La tengas o no la tengas La colección No importa Dime cuál es el favorito Déjamelo aquí abajo En los comentarios Que los estoy leyendo Yo soy Marvin Nos vemos En un próximo video Bye mi gente Y si Definitivamente Favorito De la colección Vean nada más Esa postal Y pónganle Screenshot Vean nada más Ah Bellísimo Coche